¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva prueba de manejo. El día de hoy tuvimos con nosotros esta Mitsubishi Outlander modelo 2009 que es de César. Esto es Motoren, acompáñanos. El día de hoy tuvimos con nosotros esta Mitsubishi Outlander modelo de 2009 que es propiedad de César, que seguimos agradeciendo muchísimo este apoyo que le están dando esa sección del canal. Pero bueno, el día de hoy no vamos a hacer una crítica ni un análisis. Te vamos a mostrar cómo es que envejecido es el producto de Mitsubishi después de más de 10 años y sobre todo más de 190 mil kilómetros de uso. Así es que sin más, vamos a conocerla. Hablando del tren motriz de Outlander modelo 2009, es importante remarcar que es un motor durable, tiene más de 190 mil kilómetros, es un cuatro cilindros 2.4 litros que entrega 169 caballos de potencia y 168 libras-pie de torque. Se acopla a una transmisión CVT y la tracción es delantera. Y en el apartado de la seguridad, considerando que es 2009 con más de 12 años de desarrollo, tiene seis bolsas de aire, frenos ABS y control electrónico de estabilidad como asistentes más importantes. Por el frente de esta Outlander podemos ver que a pesar de que tiene más de dos años de uso, el diseño se sigue viendo no tan desactualizado con vehículos actuales. Es un diseño sencillo con una doble parrilla en la parte superior y otra en la parte baja de la fascia, junto con plástico negro de uso rudo que busca darle ese toque aventurero que goza la marca. Hablando de la tecnología de iluminación, de serie utiliza reflectores halógenos y César le puso focos LED para tener una mejor visibilidad y que se vea un poquito más moderno. Las direccionales son con focos convencionales y en la parte baja de la fascia vemos los huecos que para las versiones más equipadas tienen luces rompeniebles. Basado el lateral de Southlander, el diseño es sencillo, encontramos redes porto equipaje en aluminio en la parte superior y en la parte baja de las puertas plástico negro de uso rudo. En los espejos laterales no encontramos la luz direccional ya que está en la parte retrasada de la llanta y un poquito más arriba. La apertura de este vehículo era a través de la llave con control y los rines son de aluminio de 16 pulgadas y como datos técnicos, los cuatro frenos son de disco, la suspensión delantera es independiente y la trasera multilink. Por la parte trasera de esta Outlander modelo 2009, nuevamente viajando en el tiempo al diseño que en ese entonces tuvo la marca, encontramos para empezar calaveras que, llamativo para el año, encontramos focos LED en luz de noche y stops y focos convencionales en direccionales y en luz de reversa. Debemos de tener en mente que esta era la versión base de ese modelo 2009, por lo cual no encontramos ayudas de estacionamiento, aunque las versiones superiores sí tenían sensores auditivos traseros. La apertura de la cajuela está debajo del logo de Mitsubishi y algo que nos pareció bastante curioso es que abriendo la cajuela se ve que la base está muy alta, pero esta base también se puede bajar dejándonos una entrada completamente plana. Y el espacio de almacenamiento que nos ofrecía desde ese entonces ya era de los mejores del segmento. En ese entonces la CR-V, la Nissan X-Trail, la Toyota Rafford eran vehículos que eran más pequeños y aquí podemos ver que teníamos el opcional a una tercera fila de asientos en alguna versión por los descansabrazos que apoyaban en la parte superior de las ruedas traseras. Un espacio de almacenamiento, aquí encontramos un cubre equipajes, toma de corriente de 12 volts, tenemos tapitas en la cual se aloja herramienta, un espacio pequeñito para poder guardar algunas cosas que no sean muy voluminosas en la parte de abajo del suelo, ya que la llanta de refacción se encuentra en la parte de abajo del vehículo. Y la verdad es que para el modelo 2009, todos los cierres siguen siendo súper suaves, por lo cual muy buena calidad de todos los componentes. Y en los asientos de enfrente de esta Outlander 2009, más que mencionar lo que tiene este producto, ya que es un vehículo evidentemente desactualizado con los productos actuales, vamos a mencionar cómo es que ha envejecido este producto, los materiales, el ensamble, etc. Entonces, comenzando con el ensamble, la verdad es que se sigue sintiendo bastante bien. En esta camioneta encontramos la mayor parte de plásticos rígidos, tanto en las puertas, en la parte superior del tablero, en la parte media, la consola central y solamente mejores elementos donde descansamos los brazos en las puertas. Y la verdad es que después de más de 10 años, y este producto tiene 192 mil kilómetros, los materiales se perciben con un envejecimiento que es bastante bueno, la verdad es que me impresiona cómo es que están los materiales. Encontramos algunos otros en las puertas que sí se aprecian ya rayados y deteriorados, pero los principales han envejecido muy bien. En esta camioneta encontramos un volante que es de poliuretano, tiene los mandos del control de velocidad crucero, enfrente de un cuadro de instrumentos que es bastante sencillo, encontramos el velocímetro y el tacómetro de forma análoga y en la parte central una pantallita pequeñita monocromático que nos da la información de la computadora de viaje, bueno más bien del odómetro. Del lado derecho tenemos un radio que tiene lector para CDs, no tenía conectividad con Android Auto, que diga, no tenía conectividad con bluetooth, en ese entonces obviamente no existía Android Auto ni Apple CarPlay y el propietario le puso de Aftermarket un dispositivo que tiene lector con bluetooth. En esta versión que es la base encontramos aire acondicionado manual de una zona, dos portavasos que la verdad están muy pequeñitos, pero que enfrente nos da un espacio de almacenamiento que bueno para este momento puede funcionar para el celular. La palanca de velocidades que está pequeñita en poliuretano, otros dos portavasos que estos sillas son de un tamaño bastante bueno, prende de estacionamiento mecánico, el descansarazo central no tiene ningún tipo de ajuste pero es bastante ergonómico, nuevamente de buena calidad y no se aprecia deteriorado tras más de 10 años y más de 192 mil kilómetros y debajo un espacio de almacenamiento que es bastante bueno. Los asientos son de tela que se sienten de muy buena calidad, nuevamente para el tiempo de uso de este producto se sienten que han envejecido muy bien, siguen siendo confortables, dan buen soporte lateral y bueno pues al final son bastante cómodos. Enfrente encontramos dos guanteras, una en la parte superior que tiene un espacio aprovechable y otra de buen tamaño en la parte de abajo. El espejo central en esta versión y yo creo que en general en todas las versiones era día y noche, la luz al interior es con focos convencionales y ambas viseras tienen espejos. Pasando a la segunda fila de asientos de esta Outlander 2009, hablando un poquito de lo que vemos en los materiales, es sorprendente que este vehículo como te lo mencionó Daniel tiene más de 190 mil kilómetros y 12 años de uso y los materiales de las puertas se perciben de buena calidad. Sí tiene algunos rayones en la parte baja que es propio de los vehículos porque pues es un desgaste normal pero se siguen viendo materiales que van a ser durables y que pueden envejecer durante más tiempo en este producto. Hablando del espacio, este es bueno. Tengo yo buen espacio para las piernas como lo estás viendo en cámara y también como segunda referencia tienes a César, propietario de este vehículo y para la cabeza también del espacio es muy bueno y esta banca de asientos sigue siendo cómoda, además de que el respaldo se puede reclinar para ir más cómodos. Hablando de amenidades, tiene poco que ofrecernos este vehículo recordando que es la versión base de ese año. Tenemos asideras, changueras o garraderas como tú le quieras decir, un revistero detrás del asiento del conductor y una lucecita con focos convencionales además de un descansabrazos que está bastante cómodo y tiene un espacio oculto para dos vasos. En la seguridad este producto no falla ya que tiene tres cabeceras ajustables y tres cinturones de seguridad de tres puntos además de anclajes Isofix para tu bendición. Bueno llegamos al final de este vídeo y más que hacer un análisis o una crítica de este producto, lo interesante es conocer cómo es que envejece este producto de Mitsubishi tras más de 10 años de uso y sobre todo más de 190 mil kilómetros. Aquí tenemos con nosotros a César, el propietario de esta camioneta, que también va a ser interesante escuchar cómo ha sido su experiencia con este vehículo y que nos cuente un poco la historia de esta camioneta ya que detrás de cámaras nos contaba que es un vehículo que no ha salido de su familia y que nos cuente un poco cómo ha sido la experiencia, mantenimientos y toda la historia que han tenido con este vehículo. Sí, de hecho, mira esta camioneta sí perteneció al lado de mi familia, tiene un historial, de hecho sí trae su historial, conozco muy bien esta camioneta, es el propietario Víctor, y bueno de hecho sé que esta camioneta nunca ha tenido problemas en transmisión, nunca ha tenido problemas en motor, solamente se les ha dado sus mantenimientos conforme a lo que en su momento pedía la agencia, de hecho esta persona la tuvo durante nueve años, pasó a propiedad de mi prima, saludos prima, y igualmente me comentó que nunca tuvo ningún problema con motor transmisión, solamente se le hizo el cambio de suspensión, posterior a ello me la vendió a mí y desde hace dos años no he tenido ningún problema de transmisión y de motor, solamente sus mantenimientos conforme a lo que su mecánico, bueno mi mecánico me comenta, y bueno, realmente lo que puedo decir respecto al manejo es que sí es cómodo, de hecho se siente ligeramente pesada, bueno se siente muy bien armada, en consumos creo que está acorde al segmento quizá, está entre 8 en ciudad y unos 11 en carretera, entonces la verdad me siento todavía contento a pesar de que trae un kilometraje bastante alto, pero creo que por la sensación que tiene, puede durar todavía quizá otros, no sé, otros 5 o 6 años. Sí, 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 definitivamente, este tema de los consumos de combustible está interesante, bueno como pueden saberlo, después de ciertos años de uso, los motores empiezan a perder eficiencia, entonces seguramente este producto cuando tenía un menor kilometraje, o hablando de cuando el motor todavía era nuevo, podríamos hablar de, no sé, quizás una eficiencia era rondando por encima de los 10 a las 11 kilómetros por litro, y en este momento quedé un consumo de 8 kilómetros por litro, pues bueno, es acorde al tiempo de vida de la mecánica, y yo creo que nosotros sobre todo nos quedamos sorprendidos, o la verdad, hablando de la calidad del producto, cómo es que han envejecido los materiales en general, y sobre todo el ensamble, que cuando estuvimos manejándola un rato, la verdad, me sorprendió que es un producto que no les suena nada a comparación de bastantes vehículos que tenemos relativamente nuevos, o con poco kilometraje, hablando de vehículos de 20, 30, 60 mil kilómetros algunos, y ya tiene algunos ruidos con el ensamble, y esta camioneta, pues es sorprendente la manufactura que ha tenido la marca. Y esto es algo que hemos repetido con los productos actuales de Mitsubishi, te lo hemos compartido en diferentes videos, que no son diseños propositivos, no son materiales muy propositivos como otras marcas, pero sacrifica esa parte por ofrecernos esta durabilidad en sus vehículos actuales, que es algo muy importante en valor de reventa, y sobre todo, como lo dice Anil, es sorprendente que un vehículo de más de 190 mil kilómetros no presente ruidos de ensamble ni materiales tan desgastados. Hablando de la seguridad de este producto del 2009, también es un punto importante mencionar, ya que tiene, como te lo mencionamos, las seis bolsas de aire, frenos ABS, control electrónico de estabilidad, suspensión tránser independiente, y frenos de disco en las cuatro ruedas, una parte toda importante que se complementa con el enfoque familiar con el que goza este producto. Y algo César, con lo que te gustaría terminar sobre esta camioneta, quizás no específicamente de esta unidad, sino una experiencia general que tú quieras compartir con respecto a Mitsubishi, costos de mantenimiento, ¿algo más? Pues puedo comentar que la marca en sí me ha gustado, si en efecto quizá no es muy propositivo en cuanto al diseño, pero es un producto súper durable, los mantenimientos considero no son caros, realmente aquí lo que estás comprando es la durabilidad. Muy bien, pues cerramos con esta parte de que sabemos que no todas las personas a veces pueden comprar autos nuevos o autos usados de cinco o seis años, estas son grandes opciones siempre cuando estén en buenas condiciones, queremos hacer estos vídeos para mostrarte los vehículos, cómo envejecen, qué es lo que nos ofrecían hace algún tiempo, y pues si estás interesado en algún vehículo de estos, puedas ver qué tan favorables o qué tan buena opción de compra podrían ser. Listo, y pues bueno, ya para cerrar este vídeo, César, te agradecemos muchísimo tu tiempo, la disponibilidad, el presarnos su camioneta para poder traer ese contenido, y al final poder brindar valor o datos de interés para muchos consumidores. Muchas gracias a ustedes y gracias por el contenido, porque realmente sí, bueno, yo como usuario y que también me gustan los automóviles, considero que siempre es importante ver qué es lo que buscamos en un automóvil y que nos compartan ustedes cada, bueno, diario. Listo, pues muchas gracias, así es que igual ya saben, si a alguien le gustaría que hagamos un vídeo de su auto, no buscamos solamente autos nuevos, sino también cualquier producto que justamente aporte valor a consumidores, autos que estén de segunda mano, poder conocer cómo es que envejecen diferentes marcas. En esta ocasión fue bastante interesante poder conocer un Mitsubishi con más de 10 años de uso y sobre todo más de 190 mil kilómetros, entonces estaría interesante hacer este vídeo también, por ejemplo, cómo es que envejece un Chevrolet, cómo es que envejece Nissan, cómo es que envejece Honda o marcas que tienen buen posicionamiento en México y justamente de personas que de hecho vemos justamente diferentes presupuestos o enfoques que se buscan para un auto y hay personas que buscan autos que tengan más de 10 años de uso o autos que no están tan recientes y que podamos conocer cómo es el envejecimiento de los productos, las mecánicas, fiabilidad, etcétera. Entonces, bueno, ya sabes que nos vemos muy pronto tras el volante. De otro vehículo. De otro vehículo. Hasta luego. Chau. Chau.